¿Tú me oyes Tebo? Ajá Chequea tal vez si se oye En el stream Mándate el link Mándate el link Manito pero hi pero muchacho Llévenme suave Con eso Estaba tratando Estos tigres tienen una velocidad ¿Quién? Ayonetson con un bici increíble Me parece que Me parece que Richard le da unos cuartos Mínimo ¿Por qué diablos? Y no te creas que ese pleito va a estar duro No va a estar seca ese Ese va a estar duro Yo no sé quién va a ganar aquí en verdad Si se oyen ambas voces que Lo dijo Nelson El pariguayo Dale Dale Nelson vayan probando ¿Qué es lo que están esperando ahí? No entiendo No entiendo ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver quién ¿Qué va a ganar aquí? Entonces este es fuego ya la verdad no vamos a probar nada Sí, sí, que pruebe con vos Oye, pero otro loco Que te pegue el micrófono, dice Michael Voy a Richard, eso... Voy a Richard, es un hombre de familia Nelson, es que... ¿Quién te hizo eso? Emanuel ¿Verdad quién es la que era o qué era? El maquillaje, el maquillaje Él tiró uno en el chat ahorita Que hasta Nelson dijo, ¿cómo? ¿Quién le manda? Ok El maquillaje Ah, Nelson, a Nelson Que parece que ellos tiraron un 10, Richa y él Ayer Y quedó 10, 9 ¡Oh, que lo tiraron los 10 callados! Sí, sí Ahorita me meto a hacer un montaje Venga, hay que irse a derecha ¿Esto es fuego o es calentado? No, nada No, ellos están dando Pila de golpe Bueno, está como... Ay Vamos a ver qué va a hacer Nelson ahí Le van a hacer ese flash aquí, muchachos ¡Muy bien! Este aquí le está sólido Uh... Si, si Parece que... Como que le pasó el control a acá Acá Aquí le está sólido Es verdad Se venía venir, se veía venir Ahí viene Nelson Nelson no usa el Spider Arrow, el EX, Ram Driver ¿Cómo es ese tu dices? Oh tu dices, oh ya ya, por abajo de... Si, quiere entrar mucho brincando, otro salto más No, por lo menos le pego esa champolita ahí Bueno Yo no sé si él estaba haciendo ahí V-reversa o algo Oye, me paramos Este guile está neto Este guile me agarra Miguel Es verdad, está duro Vamos a visitar el vine No se mueve del cuadrito y tira con pila de baña Ay, 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 ay Me rompió toda la boca, muchacho Me abarazó en mis pedazas Todavía está recogiendo los dientes ahí de camino Claro, wey Loco ¿Cuántos golpes le digan? Ey Espero que no hay que hacer una prueba ¡Jajaja! 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 No, ya se están dando No, no, ya se están dando Jajaja ¡Jajaja! Si, pero al menos está poniendo más presión ahí ¡Jajaja! 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 El Mithy ahí lo fallo ¡Durísimos! Y, un Mediano, un Mediano Yo le tiro a mediano porque es un problema Por si acaso Claro Coño, ese aquí le está Ahí El diablo lo mato Yo pensaba que iba a caer por lo menos No, pero no hubo ahí la desgraciada Quito un poquillo Ahí ese brinquito ahí para que le peguen eso Yo no sé qué es lo que he estado Ahí, diablo Tú tienes que asustarlos a los giles Para que no tiren No tiren un zamebum Claro, tienes que leer lo que sea uno o dos Para que ellos Tenga Coño, pero Pero Se defensa papá, tiene riche ¿Verdad? Este no va a... No va a durar mucho, ¿no? Y tiene supo y la puede matar La puede matar en guardia Ah, pero que esperate que está uno a uno Sí Sí Ah, yo pensaba que llegan a nadie Sí 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 Le van a hacer la de Kevin A Ness Ahí Está seca el mareo Oye, pero estos moquitos ya no son moquitos Está andando bien, ¿verdad? Sí A la gente que os vale Como que... Están subiendo, están subiendo ¡Ay! No lo confirmó hoy ¡Diablo! Pero no... Está tirando a la Kanoi Sí Tanto que le gusta y convicto ese Ahí No va a estar como ahí ¡Ay! Podría pagar Sur Puy ¡Ay! ¡Diablo! Confiamos bien ahí ¡1 a 1! ¡Anda el diablo! ¿No era como decían entonces? ¡No! Es que aquí no se sabe dónde están los chelitos Bueno, nos vamos a tirar un... Un... No, es que va a jugar los 20 juegos, boludo 19, ¿qué, boludo? Ya tú sabes, yo no... Ahorita me guillo de loco Y me bajo como un cigarrillo ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Esto me pasa... Como en media hora Digo yo Oye, pero aquí no se tira esa pata a moverte, oye Es como una malicia, oh Oye Oye... ¿Pero cuál tú dices? ¿A que este se tira pa'lante? Sí, oye, que tragar... Ese... Ese... ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo castigo! No tire más... Porque ya él está... Sí... ¡Ay! Muy bueno, muy bueno... Muy bueno, muy bueno... Sí, en verdad... Camino y lo trajo... Oye, pero... 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 Fuerte, tan fuerte... Hay como una diferencia entre los otros strings... Sí... Sí... Ahí está... Ahí está... No... Ahí está... Ahí está... Ahí está... ¡Ay! ¡Ey! Eso lo confirmó él... Eso fue confirmado, eso... Eso no fue buff... No... 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 No me puedo descuidar... ¿Estaba... Estaba... Estaba crendido... censurado todavía... ¡Ay! buena... ¡Ay! ¡Ay! ay 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 . ay hay gato la barra ya ay beep non lo vit lo saca la muela ahora configured hasta que saco dentro pa de Oye, que guiño de un molleto, pampada El Pipo, bloqueo eso Como ese bebé de rutico, tío Ay, Dios Coño, lo castigo por lo menos No veo a Rich haciéndolo con Vito que tira en el stream, ¿no? En el chat Mira, esa hora Él está jugando a los seguros Él podría pegar super ahorita y no lo pegó, vamos a ver Ese va a prender, ay, coño Ay, la Kremi se zafó, se trajó Ay, a mí me agarró Ay, a mí me agarró Eh, pero, bueno Gala puede hacer aquí Oye, que si lo puede hacer acá De acá, ya la llego Pero métele presión Si te quedas ahí esperando Va a ser difícil Diablo, yo hubiese brincado 30 veces ya Diablo Y ahora están cogiendo chilling ahí Bueno, estaba uno Y los playtos están en todas estas vainas rounds Bueno Está bueno, sí No voy a tener yo que ponerme a practicar Con tranquilidad Pa' que no me agarran en la bajadita Pa' que sepa loco, está 2 a 1, Neudi 2 a 1, ¿a que está bien? Déjame yo poner el string Y te lo veo hecha ¿Tú no lo ves hecha? Ah, ¿verdad? ¿Tú no lo ves? No, yo no lo veo En una pantalla Coño, ¿verdad? A mí me veo vida Déjame ponerlo Déjame ponerlo Y te lo puedo poner como tú no estás jugando Eso no hace nada Eh, pero no Nadie apotó aquí ¿Qué pasó? ¡Diablo! Está difícil apotarse Eh, pero es verdad ¿Y qué cosa hay que hacer con el chai? ¿Quién es que va a ganar? Porque el momento está difícil Que no me atrevo a decir uno Emanuel dice que es Richard Diaz Dice Emanuel ¿Quién dice? Emanuel Que va a quedar 10 ¿Qué dicen? ¡Ay! Lo mató Creo que esto va a quedar ahí más pegado Bueno, el maquín tiene información Que nosotros no tenemos Dejejeje También, ¿verdad? Él lo vio ¿A favor de quién? A favor de Richard Que sube el micrófono Dice Emanuel No hay más No hay más Todavía Va a quedar pegado Dice Jairo Yo creo que va a quedar 10-8 Richard Dice Emanuel Dice Emanuel ¿Qué? Ve a ver si me pudo un chai mejor A ver si me pudo un chai mejor No hay más Ah, ney, vamos a gooso Que se escucha bien No jodas tanto, nada La gata así es verdad que no va a dar tanto. Bueno gata esa barra ahí. Yo no sé si lo voy a ser gatao. ¡Ay! Ah, pero que eso no coge esa. ¿Va a morir con toda la barra? ¡Ay! Siempre cubre la de ese muchacho. No, pero Richard sí. Pero mira, mira, yo no me... Mira, hay que matarme para yo morirme así sin usar esa barra. Yo cuando llegaba ahí se me había bombeado. ¡70 veces! Para despegar el hombre ese, porque este es un vlog. ¡Diablo! ¡Comprense, no! Esto va para largo, dice Manuel. Sí, sí, yo te lo creo, va para largo, sí. Aneu dice, ¿Va a la televisión entonces, mariconazo en bocadillo? Y todavía está, eh. Richard tiene sueño, dice Jairo. El Pipo, que flash. Es que llegó, eh. Ahí llegó, eh. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Qué maldita combo le meten ahí! ¡Qué maldita combo le meten ahí! ¡Qué maldita combo le meten ahí! ¡Qué maldita combo! ¡Se llegan en la frente aquí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Pero Nelson no está cogiendo esa con los combos! Está confirmando que ya está de velo. ¡Ey está duro ahí! ¡Ey está duro confirmando! ¡Ey! ¡Le falta neutral ahí! Y lo veo jugando bien también en el Instagram ahora mismo. ¡Diablo! ¿Y ese combo que ahí tiró ahí? ¿Lo cambió? No, caminó para atrás y para atrás. Tengo que haberse ahí en delay. ¡Estráñalo, papi! Ya, pues tiró... Metió ese abusador, eh. Venga. Ya metió ahí la creta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Pues no hizo nada! ¡Ay! ¡Pero tírale el chiquito abajo! ¡Ay! Yo creo que... Bueno, si no muere aquí es mejor. ¡Ah! ¡Pues es mejor! ¡Ay! ¡Estráñalo, eh! ¡Estráñalo! 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 ¡Es eso es un agua! ¡Fång! ¡Estrálo, Schenester! ¡F colonel! ¡Wff! ¡Es el diablo! ¡Estráñalo! Yo respeto mucho a ese tipo, a veces yo juego y dejo que me haga todo lo que quiera conmigo. Si, porque no te asustado? Por el miedo. A eso mismo que no tengo miedo. Jajaja, a eso. Jajaja. 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 No. Ay, ay, ay. Jajaja. 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 Ay, esta asustado, pobre. Ay, da, que reto. No relajes asi, mi loco. Adiós. Jajaja. Fue encima de matar esto, viste. Jajaja. 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 Jajajaja. Havui cag Veterans Pogo. Jajaja. 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 version P�Cola. Jajaja. 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 El Nete vendio,io ay play y teléfono. Jajaja. Oye, Neto, Neto tiene que estar en la cámara del tío, con la escuma, con la dificultad nueve. Es verdad, pues se desapareció. Yo dije que se iba a jolcar, yo lo dije. Me dijeron, yo no lo vi, es verdad. Si, yo me jure ahí. Está vivo. Bien vivo que está. Ay, los pueblos no cambian. Mira, ay. Ey, no, no. Y murió aquí. No. Se va aquí. Ey. 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 No es un pleito tan... A mí también me lo hago, adiós, bro. Te vengo, bro. Para. Ay, Dios. Estamos jugando bien, sí. Baja, baja, Neto. Baja, baja, Neto. Tienes que buscar, trajo, trajo. No, y se metió para aquí nada nuevo. Hay que darle un premio, eh. Hay que darle un premio. Ey. Ay, 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 ay. No, esa activación, bueno. Del diablo. Ay. Diablo, podemos combiar ahí. Por ahí no, mi loki. Ay, le hubiese tirado un... Y va a seguir brincando. Tranquilo. Tranquilo. Y ahí sí muere. Ay, no, tiene mi ribesa, tiene mi ribesa. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Fijate. Tiro el combo que no era ahí, pero él iba a matar. Si, era... Millonkia bajado. Yo, yo creo que sí, sí. Le daba, le daba. Ya, lo muerta bueno. Tres, tres, loco. Casi la hace así mismo Si Si Richa viene con algo nuevo Si 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 Ya El debió saber que el estaba loco por activar Ay, lo perdonó Ay, diablo Ay, pero Yo dejó que me bombe Ay, yo he dejado que me bombe Vamos a ver ahora ¿Qué Richard puede hacer? Ay, 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 ay Ay Coño Coño Mira, se fue Se echó para atrás Oye, esa camisa tenía Tenía tanto miedo que se echó para atrás Ella Diablo Ay Una presión fuerte y Fin Está brincando bien pero no está No está sacando nada Diablo Bueno, bueno Tenia que hacerlo Lo estaba buscando Por lo menos tu sabes lo intento Las creces estas siguen están duras mi loco Las creces de Riche tirando todo ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mató! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mató! ¡Ay! 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 ¡Muy buenísimo! ¡Lo mató! ¡Hey! ¡Te estoy diciendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Puedes ganar a Neudia aparentemente! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacretas! ¡Porque! ¡No puedo decir McKean! ¡Porque McKean me la pone de cuadritos! Bueno, pero si usted se deja ganar a Neudia ¡Puedes retirar a mi loco! ¡De uno! ¡Ja, ja! ¡Así mismo! ¡Joder! ¡La ventana lo tiró! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaaaaah! ¡Diablo! ¡Podría castigarlo ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Diablo! ¡Tira una champola ahí! ¡Y se le fue! ¡Diablo! ¡Pero si tú brincas! ¿Porque tú brincas con la chiquita? ¡Mira el puño! ¡Claro! ¡Para que le saca la chiquita! ¡Buen B-Reversal! ¡Buen B-Reversal! ¡Ah! ¡Pero! ¡Oh! ¡Ay! ¡Murió ahí! ¡Ah! ¡Murió! ¡Murió de ella tampoco! ¡Ha bajado! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Buena! ¡Qué bloqueo ahí! ¡Ey! ¡Está bien! ¡No estás metiendo! ¡Buen B-Reversal! ¡Buen B-Reversal! ¡Buen B-Reversal! ¡No la puede hacer Richo así! ¡Pero también le queda otro round! ¡Que no! ¡Que no se despegue! ¡Le queda otro round! ¡Que deje que Cammy bote todo! ¡Bota un par de barras de esa! ¡Ay! ¡Mi loca! ¡Ay! 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 ¡Eso es Zacatiga! ¡Eso puño fuerte Zacatiga! ¡Eso es! ¡Yo no hice loco! ¡Far! ¡Bien! ¡Jajaja! 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 ¡Buen brinco! ¿Quién sabe Orien papá? ¡Mira! Orien se la pone en China acá a mi mi loco ¡A quien sea que yo le tomo la mano ahí! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Jajaja! 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 ¿Y plugin por qué?! ¡Ay! ¿No te acuerdas uno que pone en mi estrapado? ¡Jaja! ¡Si! ¡Jajaja! ¡Qué nunca lo he jugado! ¡Jajaja! 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 Mierda! Cuatro a cuatro, mi Loki, oye, va a joder, no, yo estaba jugando como que, joder, demasiado bien, loco, demasiado bien. Por eso tienes que aprender a probar un poco más el Loki para tirar un base también. Claro, para los flashkicks. Pipo, pero... Richard no coge esa con los brincos. No, papá, y te saca el Loper también. Y te pone fresco, eh. Sí, pero gato, gato todo ahí, ay, ay, ¿qué fue eso? Ay, yo no sé, yo no sé de ese combo, ¿no? No, no, yo tampoco. Le van a hacer dash throw. El diablo, yo pensaba que se iba a cruzar, loco. Ya, que dice Aero que se oye bajito porque el play tiene una opción desactivada, que chequeé el chat ahorita. No sé, él dijo que te iba a mandar una foto en el grupo para que tú veas. Como ve, ¿qué va a hacer? El... El... Mmm... Buen throw ahí. ¡Oh! Los te van tan arrandos. Diré. Ay, murió. Mira, es 5 a 4. Llegó el asesino al chat ¿Quién es el asesino? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien, así es que se brinca con un trompón fuerte no con una pata chiquita ¡Ay! Es que vi el asesino No, si porque Neto se mato porque no apareció Bueno Pero Neto tiene que aguantar porque le hizo mucho bullying La verdad pero es verdad, yo no me acordaba Ahí está Domingo hablando pila de mierda Pileta de mierda Hey Pipo, hasta Domingo está aquí Que loquera Vale Buena ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Si! ¡Ey! ¡Ey! Pero Richard La creta ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué dura! Yo lo dije como tres veces Parece que me está escuchando Ahí lo tiro La creta La creta dijo Neto Está Neto No, esto está Esto está Esto está duro, mira Jajaja 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 Ey Pipo No están jugando bien los tigros Jajaja Jajaja Pude morir ahora Tienes zúpido todo Ahí la creta Ayayayayayayayayayayay Yo no sé Yo creo que a mí me matan con mi birri besa Ay mi madre Oh Pero oh Oye, pero mira que playa y todo No, estos tigres van Sí, sí, tan duros, tan duros Ay, ay, ay Pero ese Es en eso, mira, tiene unos timbales Y como quiera brincó Sí, ve, sí, ahí mismo Tú hablando y dando un brinc Coño, yo estoy viendo a magos contra Daigo aquí, eh, mi loco Se la sacó, mani, le dio durísimo Eh, pero esto va a estar pegado, ¿verdad? Sí, yo creo que se van a jugar a las 19 manos Adiós, güey O cual la cuanta sea, güey Yo diciendo un número 10 ya, ¿verdad? Sí El pivo van 10, media hora 10 más 30 el día Bueno Bueno Está bien ese ¿Cómo es ese play? ¿Este? 50-50 tú crees Sí Porque Gal pasa trabajo con Kami pegado Sí Y Kami tiene como entrarle también Exacto Coño Muy buena Pero mira, se salió de la esquina Y bailaba ahí Tirando pila De moriqueta Ay, ey Ey No No Que él hizo eso, mi loco No, pero Richard está duro Manito Uno loquera, loco Le dio un cross-counter A Hooligan Y después le metió otro trombón fuerte Oye Estoy haciendo lo que Jairo me dijo aquí Oye Sure play as a host Yo no Dale ahí, acepte Yo no sé Yo no le puedo dar porque Porque se me sale el string después Ah, espérate Que me he mandado un par de la vaina más Sí, sí, déjalo Dejalo así Dejalo yo Sí, bueno, aceptamos eso Coño, que confirma ahí Nelson Bueno Sequina, mira Ay Puede hacer Sí, aquí es Richard Bien Todavía te queda un pila de tiempo, mi loco Ay Murió aquí Ay Ay Pero estos tigres están El diablo Yo te escuché demasiado alto ahí, mi loco Fui, pues me rompiste el team para mi loco Ay, cuando dijiste No, pero está bien Déjalo así Como está Ya esta pelea ha durado más de la de Kevin Ja, ja, ja La mía no duró mucho Diablo No se puede ni amagar Ah, pero Domingo dice que esto no te escucha No, pero este tipo tan Hasta mencionándose a la madre Coño Y lo podía confirmar super ahí Si hubiese hecho eso Coño Se, se gradúe Déjame ver Y ahora Mmm Coño Yo te escucho bien Bueno Ay Coño Ay Si, suelta eso Dicen que tú te escuchas por bajito Ya, como Que lo suban a la televisión Pero ven acá Es la misma mierda A mí no está loquísimo Mierda Uff No, bueno No ha cogido esa Nelson La ha cogido como 30 veces ya Y le va a tirar otro Cuidado Ay, 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 ay Ay, ay Con la chiquita Ya, ya murió ahí Ya murió ahí Sí, sí No Muchacho Están dando durísimo 6 a 6 a 6 Oh, pero hay mi Pero que fuerte Están estos Están duros Tan duros Tan duros Es verdad Que se conocen pilas Que se conocen pilas también Porque digo Sablo Va a cata el vitrigue Entonces Ahí se va a caer sin nada Ay, murió ahí Coño, pero Ese es todo el daño Que puede hacer Yo no creo Que puede dar trompón fuerte El pega de que Chiquito, chiquito Flash kick Yo creo que puede tirar fuerte Mediano y flash No creerlo Que los combos de hecho Muy limitados Tú has probado ese tipo Bueno, tú lo gustas Sí Por eso digo Eso se pega Ay, ay, ay Duramos No puse el tren Y dije Para ver si Le cogí el piso Y no supe Ni cómo era Los botones Dejo Los que trae Y el trabajo Ay Eso debe ser Como menos 70 Ay Brincó Píllalo Con la mediana Ahí Ay Con la de gallo Que sigue Ande Cuidado Ay 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 Yo pensaba que me tiraba La creta Me tripeo Bueno Cami puede estar chilling Aquí Ya no tiene que joder mucho El de Cami Yo no sé Loco Es verdad Loco Yo nunca Yo nunca Me he dado cuenta Si eso se acaba Ni siquiera Porque Uno la bombea De una vez Ni le da tiempo Ay Ey La altura Lo confin Yo me hubiese Buen viejo Esteban Te fuiste Ay Anda El diablo Esteban Que fue lo que hiciste Maldita rana Yo ni me acuerdo Cuanto Cuanto estaba La última vez Yo creo que estaba Se a 6 Pero yo no sé Si ganó Alguien Pippo y te va a tomar Tome un mensaje jajaja jajajaja 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 que loquera que fue? ah pero venga camilo aquí la creta esta a 6-6 entonces mire si te iba a durar mucho ahora que va a durar es mas coño mire si 6-6 esta esto entonces bueno pues te dan se le fue la luz el diablo me fui ay murio ahi ya ay coño pero estos tigre estan dejando caer esto uuuh ah cambio de mi trigger ay pues cambio de mi trigger bueno lo puso por los pies de la mano para los pies ay muerte ah no esperate que estoy viendo la que nada jajaja jajajajaja jajajaja volvio dice domingo jajajajajaja Yo creo que le tiro la flash Que no le salió Ay Diablo, podía castigar Coño, hasta en la esquina Se la pone difícil Ay, ay Yo no sé si quiere hacer eso Tal vez estaba practicando algo Antes de jugar Bueno, está afuera aquí Ay Fíjense, salió la esquina ahí por lo menos Gato La mato a alguien 7 a 6 Ey, pero todo Va para la cosa Entra Esteban entonces Le llegó la luz a esteban Vamos a ver si entres el palomón Vi el traguito Aquí está, mi lado Aquí tú sabes Una cuarta Ahí Coño, ese guile está duro Para mí que acaba vino Para Nueva York Está ahí en Long Island Queda Digo, en Nueva Jersey Nueva Jersey Nueva Jersey Ay, no confirmó Lo mataba Con cualquiera lo mataba Se fue la luz Ese Manuel No sé Como que a Nelson No se le fue la luz Se fue la luz ¿Sabes qué es lo cierto? En el stream La gente Ay, se fue la luz Se fue la luz ¿Por qué lo quieres? Ey, beep Ey No, pero Nelson Está duro Ay Tiro el flash Y no se ha salido Ay Buen el trallón Todavía en la esquina Y le hizo gata El vitri El El rival Coño Lo confirmó Ese también Está jugando bien Nelson Vamos a ver si Ay 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 Tan bueno se ve Ay Podría darle ahí Trampa fuerte De crash cam Bueno Cammy tiene el super Ay Buen combo Si Deja que se bombe Que gata la barra Ay Ay Yo le hubiese presionado ahí Para que se bombe Anda El diablo Murió ahí Si sube Ay no Yo creo Es durísimo Lo digo Estuvo buena Estuvo buena Confirmó ahí El diablo 7-7 Pipo, 7-7, diablo, 7-7 Le he pegado esto Hasta con los cabellos le he dado cuenta Así mismo, tiren a cuantos tapos Porque a mi ya no, no, me gusta en eso He visto la ranazo Dime la mierda, pero tú eres un tapasado Que rara, mi Ay, murió Ay, no, yo creo que todavía Ah, no, pero tú te crees que No pegó uno, vale Ajá Creo que podía usar la puerta ahí, nada más No tenía que usarla Ay, le perdonó la vida Ajá, diablo Eso sí me gusta cuando me pasan palekina Sí Buen confirm ahí Ay Estuvo bueno Diablo, pero ese Mete más que Ay Ay Le perdonó la vida de nuevo Ese mete más que Curry Ese Nelson El diablo Mira, ahí está metiendo A cingadera Ay Coño, que maldito antiguero del diablo es ese Está roto ese tipo Ay Si hubiese te la fuerte creo que le da No, yo no creo que tú quieras estar brincando ahí, no Bueno, acá me tiene todo Ay, 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 ay Mira que murió La champola, una champola tiró ahí Richard Le cayó una cabeza Cabo Ya, bro, no está muy ativo Richard A esos hooligans Bueno Bueno Cuidado que tiene Ay, pero yo creo que él bloquea Y creo que está tirando Richard Que le está dejando a Odds Lo perdonó de nuevo Bohenby Reversal Bohenby Reversal Dale pa' acá Tiene un lead muy bueno Richard Ay Estaría en pa' atrás Sí O mete en el esquina Ay Bueno Ay, confirmó Ay, la carreta está super tenida Yo creo que eso fue todo ahí Y el esquina Está viendo la barra yo que no era, mi loco No puedo entrar Está privado Los Espacios Diablo Te comiste Te lo mojo Y yo no te puedo invitar Si te invito Se me cae la vaina, mi loco ¿Qué hacemos? Yo lo tumbo y venimos pa' atrás No me dejan saber Mierda, mani No tiran Dpinning Matado Oh sí No se bombea 8-7 ganando Nelson Está bien Se vi Reversal Buen Flash King Muy bueno Ay Si tiraba a la chiquita Le pegaba ahí creo Buen Reset ahí Diablo, pero hasta ahí metió Nelson Ay Cuidado Ay, 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 ay Estaba buena la presión Porque no tenía barra Él no tenía barra No se iba a bombar como quiera No había forma ahí Tenía que adivinar obligado Déjalo así, mamá, gobase El diablo Le partió los pies Y los tobillos Le partió Con ese cross-counter Y la semilla Ay Ese tropón fuerte Debería dar cross-counter Y que tú pudieras Darle durísimo A la gente Porque Cammy con un maldito cross-counter Ay Buena Yo lo castigo ahí Ah, pero acá me va a tener super Ahora mismo Eso es un confirm fácil Ah, no, estaba prendido Buena, buena El diablo El diablo, Nelson Pero tú estás maquinando rápido Mierda Nueve Nueve a uno Nueve a ¿Cuánto que está? A siete Nueve a siete Ey El Nelson Va a ganar ¿Cómo así? Y convincentemente Porque día a siete Como están jugando estos tigres Eso está demasiado Vamos a ver Este señor se aprieta, Nelson Aquí le da la diarrea Que le dio a Néstor Que neto No me voy a decir ni hola Bien Con el DP Terminó ahí Está bueno Tiene barrio de todo Ay Lo mareó Bueno, mi gente Está listo ahí Ay, ay, ay Le doy un round Mi loco Para ganar Para decir Te ganó Bueno Que hay no idea Ahí Porque esos Son dos mariconazos Yo hubiese estado Yo hubiese estado Escribiendo En el chaya Ay Diablo Esos dashes le encantan A Nelson Y cuando él no sabe Qué hacer Es un dash Déjenme caer La predicción No gastó la barra Está bien El trayón Ay, 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 ay ¿Por qué tú hiciste eso? Bueno, pero está bien Está bien Está bien Está ganando todavía Tenemos un round arriba Le quedó otro round Bueno, mi gente Los confin De Nelson Están Dados Al Diablo No sé Qué fue lo que hizo Pero mira Eso le ganó El juego Le ganó El juego Porque otra gente No hubiese confiado Y él confió Y ganó Lo jugó muy bien En verdad Estuvo duro Estuvo duro Créete Pensaba que esto Nunca se iba a acabar Mi gente Pasó a mejor vida Día 7 Muy bien Estuvo muy bueno En verdad En verdad Estuvo bueno Nelson Nippon Qué diablos es Qué apro Aquí está Nelson Como que él ganó Le dien 250 mil 250 mil Lo que queda Para jugar Un maldito First to Tien First to Están pegados Ey Pero oye Este tigre Está Luchando por un sueño Está Esta tigre Ay Qué ruta Pero Y eso Yo no puedo creer Que esas son las gente Que yo le doy Tabla En verdad Está jugando duro Está jugando duro Duro La creta Dios Nunca pensé Que iba a decir Que Nelson Jugaba duro En mi vida El diablo El crouching Hard punch El chat Está encendido Mi gente Bueno Yo me imagino Que ya Esto es todo Yo espero Que esto es todo Y si no Para mí es todo Así que No me voy a combinar No me voy a combinar No se aprovechó Lo tengo en baño Ese es buen golpe Lo que da Si son muy buenos Los botones En verdad Cuál es el otro Que sigue Ah muy bien Oh Si mamá cobazos Bueno Bueno gente Eso ha sido Todo por hoy Mamense un huevo Mamaniema Todito Que es lo que está diciendo Guggen Ahí Mamá Maripio A lo mamá el martes Gente A lo mamá el martes A lo mamá el martes A lo mamá el martes